Tenemos que hablar de los dos equipos de Avellaneda, no dijimos nada de Racing ni de Independiente. De Independiente hablan que Holland tomaría alguna decisión en junio, que los dirigentes no le van a pedir nada. Para los dirigentes Holland tiene que seguir, pero que él está analizando en junio tomar la decisión de seguir o no. Ayer hizo una autocrítica fuerte de que el equipo jugó muy mal, no hacía falta que lo diga porque se vio, pero habló de que necesitaba tiempo para acomodar algunas cuestiones. Dijo que tenía herramientas. Que tenía herramientas, por eso que necesitaba tiempo porque el recambio no está funcionando y demás. Yo creo que se condicionó mucho por una decisión que en su momento ya parecía rara y con las cartas ya echadas le terminó saliendo muy mal, que fue quedarse sin delantero. Silvio Romero está jugando mal y está fuera físicamente no está bien y además se lesionó y perdió a quien hacía los goles. Entonces, además de no jugar bien, no concreta. El señor Guillermo Sincchetti, que es el preparador físico. De Rusia. El profe Sincchetti, viendo el programa en este momento, dice el dólar 3.30 a la oración. Allá. Los mototaxis no entran a Miraflores y San Isidro. Que son los barrios más refinados. Acá abre un escándalo, ¿no? Acá abre un paro que no te caigan ni entrar ni caminando. Pero allá, ¿viste? Le dijeron ahí que no pueden entrar. Gracias, profe Sincchetti. Los queremos mucho. Y ojalá hagan una buena Copa Libertadores. Anoche, cuando hacíamos Estudio Fútbol de domingo, nos preguntábamos, viendo a Racing, qué es lo que nos pasó, para darnos cuenta recién ahora, que Arias es bueno y que lo tenga la selección chilena y no nosotros. Y, ¿por qué Lisandro López está totalmente descartado para este momento de selección argentina? Porque está en realidad. Lisandro López es el mejor jugador de la Superliga. Pero... ¿Es el mejor? ¿Coincidimos en esto? Sí, sí. ¿Es el mejor jugador del campeonato? Bueno, no sé si es mejor. No hay escala. No hagamos siempre escala. Bueno, es el goleador de la temporada. Hay 36 años. Estamos en una selección que se busca de renovación. Tiene 36 años. Ya está. Bueno, él no formó parte de ningún ciclo. Tal vez fue un error que no haya sido convocado. Claro, porque las versiones de Lisandro López interesantes no se da solo en esta Superliga, sino que, por ejemplo, su paso por Francia fue muy exitoso. Lo que pasa es que no tuvo la continuidad o las oportunidades. Una vez le hice una entrevista en Inglaterra que le integraba a la selección argentina. También fue como... Bueno, cuando lo dio un momento, Maradona, por ejemplo, lo convocó. Maradona, poco tiempo. Y Basile también. Con una generación muy buena de futbolistas más jóvenes. Y Basile también. Saracho. Saracho está en un nivel supermativo también. Ayer, en algún tramo del partido, empezó a convivir con la seria responsabilidad de ser campeón. Viste que hay momentos mentales en donde... Pero, Juan Pablo, fíjate ayer así en la cancha. Arias, arquero de selección. Sí. Sarabia, lateral de selección. De selección. Mena, lateral de selección. También. Marcelo Díaz, volante de selección. Saracho, volante de selección. Sí. Todavía ni debutó, papá, en la selección. Pero ya es convocado, ya ha seguido. No, no, no es un volante de selección. Es convocado. Sí, sí está convocado. No está convocado, pero también ni jugó. Pero... Sí, Racing está atravesando un momento que es para mí clave, que es ganar sin poder desarrollar su fútbol en la máxima presión. Porque entró en esta definición, también juega lo emocional. También es difícil sostener la punta tanto tiempo y en algún momento flaqueas. Racing está flaqueando desde el juego, no desde los resultados, desde la reanudación. Yo lo vi jugar bien el partido con Godi Cruz. Y el resto de los partidos no lo jugó bien, pero sacó una cantidad de puntos maravillosos. Y mira, a Huracán, en un partido electrizante, le ganó bien. Al Docibe, en Mar del Plata, le costó un momento y lo llevó adelante. A Independiente, yo creo que Independiente jugó mejor y Racing ganó. Sacó más puntos de lo que su juego mostró, pero también habla de la contundencia. Lo que pasa es que en este momento de definición entiendo que va a ser muy difícil que Racing pueda jugar como jugó contra Godi Cruz. Porque es difícil. Lo más normal es que juegue como jugó contra Gil. Celebro que el fútbol argentino tenga los volantes modernos que la selección necesita futuro. El fútbol argentino se ha allornado y con trabajo empieza a tener los volantes que se necesitan. Por ejemplo... Llámense Palacios, llámense Saracho, llámense Robertoni, llámense Miranda a Domingo Blanco, hay que darle un poquito más de tiempo. Yo hablo de las características, volantes, que con la misma naturalidad pisan el área propia que el área de enfrente. Volantes que no cumplen una sola función, que juegan con la pelota y que juegan sin la pelota. Que tienen dinámica, que patean de afuera y sobre todo que juegan sobre la zona más difícil. ¿Sabés lo que era Brindisi? ¿Sabés lo que era JJ López? Tenés la putísima idea de saber quiénes eran esos jugadores. Lo sé, pero también sé... Ser moderno no es ninguna característica, es decir, son buenos o son malos. ¿Cómo decir? Moderno. ¿Vos sabés lo que es? Tienen las características que hacen. El Negro López, el Negro Enrique, el Negro Enrique. Yo sé de la historia de Brindisi, de Enrique y del Negro López. También sé que durante el Mundial, y lo previo al Mundial que fue en la eliminatoria, Argentina no encontraba esos volantes. No diga modernos, no diga modernos y no decís buenos jugadores, bien ubicados. No diga modernos, modernos es una estupidez. Argentina vuelve a tener por lo menos indicios, porque son todos jóvenes, hay que darle tiempo. Algunos pueden explotar y otros pueden quedarse en el camino. ¿Vos sabés lo que era Jota Jota? Pero vuelve a tener los jugadores que son y tienen las características que se necesitan para formar equipo. Pero es verdad, es verdad, Horacio, que tienen una dinámica. ¿Qué es? Brindisi, no tenía dinámica. Brindisi, además de todo, era goleador de campeonato. Era un monstruo, era un monstruo. Y el Negro López era una fiera, que iba y volvía. Estás hablando de lo mejor que tuvo el puesto en la historia del fútbol argentino. ¿Por eso? ¿Y qué habla de modernos? No, bueno, está bien. ¿Qué se dejó de ir, muchachos? Porque últimamente encontramos jugadores de rol que se quedan acá, el famoso cuidan su quintita y te aparecen estos pibes que van y vienen, van y vienen, van y vienen. No, es que responsabilidades de los tipos que lo van formando. Esa es responsabilidad de los tipos lo van formando. Hay alguien que sabe mucho de fútbol y dice que en el mundo lo llaman box to box a estos jugadores. Claro, caja a caja. Desde una caja hacia la otra caja. Hay que tener un arma. Hay que tener un arma. ¿Por qué la tenía? No, ellas que se apoyan así. Box to box, ¿qué carajo quieres decir? De área a área. Y deciros de área a área. ¿Qué mierda te hay que hablar en inglés? A ver, si tuviera una atrayadora de esas con cosito así, haría. Y el gordo también. Pero vos no celebrás la aparición de Saracho, de Miranda. Me gusta. Saracho es el nieto. Saracho es el nieto de Brindisi. ¿No te gusta cómo juega a Brindisi? Patea de afuera, tiene despliegue, giza la área. Hay que darle tiempo. Pero son por ahora. Saracho es el nieto de JJ López. Es el bisnieto de Brindisi. Está bien, pero JJ López no va a poder jugar el Mundial de Qatar. Yo estoy hablando de los jugadores que pueden ir al Mundial de Qatar. ¿Sabés lo que me ofende? ¿Sabés lo que te digo? ¿Sabés lo que me ofende? ¿Sabés lo que me ofende? ¿Sabés lo que me ofende? ¿Por qué están hablando tan escabiado? A los dos le digo. ¿Sabés lo que me ofende? Y vos que saliste con cosito. ¿Sabés lo que me ofende? Que digan la palabra moderno. Es una pelotudez. No diga moderno. Juega bien o juega mal. Un tiempo que pisa las dos áreas. Muy bueno. Es muy buen jugador. No diga moderno. Porque antes había mejores jugadores. No había. ¿Y los mejores jugadores que estos? No había. ¿Alguno? Estos que nombraste vos. La mayoría. No, no. La mayoría no. Estos que nombraste vos que fueron jugadores de excepción. Pero había montonazos. Pero había montonazos. Ahí, bueno. Pero fueron de excepción para adelante y para después. Montonazos. Fueron jugadores de excepción. ¿Ustedes no notan que a la selección de hace varios años a esta parte le faltan los jugadores complementarios a Messi? ¿Cómo puede ser? No sé. ¿Voy a casos? Rakitic. Rakitic. O Modric si vas a ganar Madrid. Bueno, no estoy diciendo que estos jugadores vayan a ser como estos porque estamos hablando de top mundial. ¿Sabes lo que es? Ardiles. Pero si empieza a haber volantes. Ardiles. Por las características que necesitan. No puedo creer. No puedo creer. No puedo creer. Pará, abrazo. Tenía que ver con una cosa. Vení. Si a vos te dieras te dices por un programa. Y me dijeran a mí. Armal el equipo. A Edul. Sí. Yo sé que tus amigos son. ¿Quiénes son tus amigos acá en el canal? Mis amigos acá en el canal? Y Juan Pablo Marrón, por ejemplo. No, no te conviene Juan Pablo Marrón. Ariel, Señor, Ciaín. No, tampoco. Yo te voy a formar a vos un grupo alrededor, no de tus amigos, sino... No me eché la pelota. Vale, que viene el libro, está todo... Bueno. Yo te voy a formar el equipo que yo creo que a vos te va a hacer lucir. Contestame vos. Si yo quiero a Ciaín. Y para yo me quiero sentir cómodo, gente. No, ya está. Juan Pablo Marrón y Ciaín quieren tener un programa propio. Entonces yo, para hacerte lucir a vos, te voy a poner dos tipos que jueguen para vos. No para que vos te sientas cómodo. Si vos querés sentirte cómodo con Juan Pablo y Ciaín, váyanse a comer a la noche a tu bar. Al Verdi 114, se come bárbaro, ahí lo tienen a él. Ahora, si yo te pongo a Ciaín, a Juan Pablo, ellos lo que quieren es, y por capacidad de ellos, se van a lucir ellos también. Y yo lo que quiero lanzarte como conductor a vos, te voy a poner dos que jueguen para vos. A Messi hay que hablarle así. Ahora me corro. ¿Me entendés, Gastón? A Messi, hay que hablarle así. Si yo te pongo a tus amigos, el pocho de la B, sí. Y te pongo, yo sé que vos... ¿Sabés lo que acaba de declarar el tagláfico? No me importa. Te vas a sentir cómodo, Messi. Ahora, yo lo que necesito ponerte a vos, el ochenso, es el fútbol moderno, para que corran para vos, para que se lucan y para que vos te lucas. Ahora vos, lo querés entender, lo entendés. ¿Por qué eres moderno? Hablando de necesitar, Juan Pablo. Ya vamos a la pausa. Ya vamos a la pausa. Hablando de necesitar, Juan Pablo. Sí, hoy tenés un partido importantísimo. Necesito, hoy juegan el Sheffield United y Sheffield West Day. ¿Puede no ganar el United? Claro, porque si gana, alcanza el Leeds y además lo supera porque tiene más 25 de diferencia de gol contra el Leeds, que tiene más 21. Por eso. Hoy somos todos hinchas. Podemos del West. ¿A qué hora fue nuestro rival? 16-45. 5-4. Ah, no, vamos a estar. 16-45. ¿Vas a verlo? Bueno, voy a ver el partido, va a ir la previa del partido ese. Ah, ya vení.